A las diez y media de la mañana tenía lugar este accidente que se ha saldado con un herido de gravedad. Ha sido el propio conductor del vehículo, visiblemente nervioso pero ileso, quien nos ha confirmado la hora del siniestro. Por suerte, tanto la policía local como los servicios de emergencia han acudido con celeridad hasta el lugar de los hechos. Un accidente que ha ocurrido en plena cornisa y que ha provocado la movilización del tráfico a decenas de coches. Una ralentización que ha pasado rápidamente gracias a la actuación de la policía local. Y en media hora, tanto el coche como la moto eran retirados de la calzada una vez inmortalizadas las pruebas y por menores de lo sucedido. Un testigo visual aseguraba que el motorista había saltado por los aires hasta impactar en la calzada. La última información sobre él procede del propio Hospital Virgen de la Salud, donde nos confirman que está siendo atendido por los servicios de urgencia. Gracias por ver el video.